Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Pinto y estamos en un nuevo programa de videojuegos. Atentos todos, porque se han filtrado los juegos de Playstation Plus, sí, y además tiene un alto grado de posibilidad de que sean estos, y es que el filtrador es el habitual Bill Bill Kuhn, y este señor, este insider, es el que ha filtrado los juegos de Playstation Plus de todos los meses anteriores con 100% de fiabilidad, y os adelanto de que este mes os va a encantar esta filtración, que podéis ver en el primer enlace en la descripción, la imagen que se ha filtrado de Bill Bill Kuhn, no la puedo poner en pantalla, desvela por adelantado los juegos que se van a anunciar mañana, y siguiendo la tradición, pues a horas del anuncio oficial, que salvo imprevisto, será mañana, por la tarde, el conocido leaker Bill Bill Kuhn ha desvelado la lista de títulos gratuitos, que son los siguientes. FIFA 22, para PS5 y PS4, Course of the Dead Gods, para PS4, y Tribes of Midgard, para PS5 y PS4. El chivatazo, por el momento, hay que tomarlo como un simple rumor, sin confirmación oficial, pero como se ha comentado al principio, para lanzarlo ha sido el habitual Bill Bill Kuhn a través de la página de TheUnlabs.com, que como ya sabéis, en los últimos meses ha desvelado en repetidas ocasiones, de forma anticipada, los títulos de PlayStation Plus, y por ello hay que considerarlo como una fuente muy, muy, muy fiable. Sin embargo, para saberlo con certeza, tendremos que esperar a que Sony se pronuncie al respecto, no hay una fecha oficial para el anuncio de los juegos gratuitos, aunque, salvo imprevistos, el anuncio tendrá lugar mañana, por la tarde, miércoles 27 de abril. Así que, bueno, tenéis toda la información en el primer enlace en la descripción, y la verdad es que es un muy buen mes, solo tener FIFA 22, pues es un super mes, así de claro. Y, notición, el que voy a hablar ahora, se confirma que esta semana llega la compatibilidad con PlayStation 5 y el VRR. Y no solo eso, sino que tenemos la lista de juegos compatibles que podéis ver en el segundo, en la escena de descripción. Sony ha anunciado que el soporte de VRR en PS5 llegará esta semana, finales de abril. Tal y como indica PlayStation, la lista de juegos compatibles de momento es la siguiente, Astro Playroom, Call of Duty Vanguard, Destiny 2, Call of Duty Black Ops Cold War, Devil May Cry 5 Special Edition, Deer 5, Godfall, Marvel's Spider-Man Remastered, Rattstam Clan Rift Apart, Marvel's Spider-Man Mice Morales, Tom Clancy Rainbow Six Siege, Tini Tinas Wonderlands, Resident Evil Village y Tribes of Midgard. Que qué casualidad sale en la lista filtrada de los juegos del plus, ¿no? La compatibilidad con VRR para los juegos de PS5 mencionados anteriormente se implementará en las próximas semanas. Y cosa importantísima, cada juego tendrá que recibir un parche y no será una actualización automática. Es una putada, cada juego tiene que recibir su parche para tal, pero ya es un adelanto. Evidentemente, la lista que os he dicho no es definitiva y es posible que otros juegos reciban apoyo en el futuro. Así que, bueno, ahí tenéis toda la información, segundo enlace en la descripción. Creo que es mega importante. Y respecto al VRR tenemos detalles de juegos, ¿no? Como Marvel's Spider-Man que recibe el parche 1.007 que activa este VRR, desbloquea el framerate y además el modo 40 FPS en PS5, ¿no? Insomniac Games ha lanzado este parche tanto para Spider-Man Remastered como para Miles Morales que añade el VRR para PS5. Y este parche desbloquea el framerate y aumenta el framerate del modo fidelidad a 40 FPS si tienes un monitor televisión que soporte los 120 Hz. Solo si soporta los 120 Hz. Porque si no es el VRR, pues no tiene sentido. Las notas oficiales del parche dice que este nuevo parche reduce la latencia de entrada y aumenta el objetivo de velocidad de fotogramas del modo Fidelity a 40 FPS y el soporte para la VRR, ¿no? Cuando el modo de visualización de los 120 Hz está desactivado, aumenta ligeramente el objetivo de resolución dinámica. Y cuando el modo de visualización de 120 Hz está activado, la velocidad de fotograma se desbloquea y varía en función del juego. Se ha incrementado la calidad de los reflejos de raytracing a baja resolución dinámica. Recordad que ayer Sony también anunció que, pues bueno, pues bueno, también todo esto, ¿no? Lo de también esto es lo mismo para Ratchet & Clank Rift Apart. Prácticamente este parche le da las mismas características, ¿no? Y básicamente lo que viene con estos parches a PlayStation 5 es la compatibilidad con el VRR que era algo muy pedido que es una novedad en PS5, ¿no? Eso sí, lo vuelvo a repetir, los juegos individuales tendrán que recibir esa actualización dedicada para soportar la función de forma nativa, ¿no? Y ahora, atentos, otra gran noticia confirmado. Naughty Dog está trabajando en un remake que era un secreto a voces, pero ahora lo sabemos al 100%. Gracias al perfil de Likering de Corey Hong, probador de calidad de Naughty Dog, quien ha confirmado que el estudio está trabajando en un remake, y lo podéis ver en el cuarto enlace en la descripción. Hay pruebas, así que entre los diversos proyectos que tienen en marcha los estudios de Naughty Dog, ahora sabemos con certeza que también hay un remake de una de sus IPs históricas. La confirmación proviene del currículum en Likering del probador de garantía de calidad Corey Hong, se especula que es The Last of Us, pero, ojo, no se cierran las puertas a otro gran juego de las franquicias que tienen Naughty Dog. Según su perfil, sabemos que está trabajando, o ha trabajado en el pasado en tres proyectos diferentes. El primero es un Chartered Collected Thee of Legacy, o sea, la colección, para PS5, y en unos meses también disponible para PC. El segundo es un multijugador aún anunciado, que suponemos que es el esperado multijugador independiente de The Last of Us, el Factions, y mucho más interesante es el tercer proyecto, descrito literalmente como un remake, un remake aún no anunciado, lo que confirma que el estudio está trabajando en un remake de uno de sus juegos. El candidato más probable es el primer The Last of Us, por supuesto, así lo indican todos los rumores teniendo en cuenta todo esto. Sin embargo, atentos todos, también sería posible un remake de Jack and Daxter que también ha sonado muy fuertemente. En cualquier caso, para saberlo con certeza, habrá que esperar a que haya noticias oficiales. De hecho, Neil Druckmann, recientemente, vicepresidente de Naughty Dog, dice que confirmó toda esta información que se estamos dando ahora diciendo que el estudio tenía tres juegos en desarrollo. Todo esto lo podéis ver en la página web, pero bueno, perfectísimamente. Y por último, hablamos de Activision que ha presentado sus datos trimestrales y asegura que el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 será la experiencia más avanzada de la historia de la serie. Los resultados financieros de Activision Blizzard en el primer trimestre de 2022 no han sido muy buenos, ya que los beneficios han disminuido considerablemente con respecto al año anterior, sobre todo por Warzone. Lo que están haciendo con Warzone y sobre todo con la última entrega de Vanguard, vale, pero con Warzone es ya un poco... ¿Qué queréis que os diga? Esto daría para un vídeo y lógicamente un vídeo entero. Están perdiendo usuarios, ¿no? La compañía tiene grandes expectativas para con la secuela de Modern Warfare que está desarrollando en Infinity Ward Studios a la que calificó como la experiencia más avanzada de la historia de la serie y Warzone 2 que contará con innovaciones revolucionarias y ha sido construido desde cero, ¿no? Así que, pues bueno, están desarrollando estas experiencias Premium y Warzone de este año liderados por Infinity Ward que está progresando muy bien. El Call of Duty de este año confirman que es la secuela del 2019, o sea que es Modern Warfare 2 y la nueva experiencia free-to-play de Warzone construida desde cero con el juego Premium presentará innovaciones revolucionarias que se revelarán a finales de este año. Así que hay muchas ganas también de saber qué es lo que están haciendo con esa nueva versión de Call of Duty Warzone. La cuestión es hasta entonces ¿qué van a hacer con el Warzone actual? No lo pueden dejar desatendido. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!